Es común ver niños en todos lados saludables, sanos, con buen crecimiento, con buena talla. Y pues es todo lo que uno espera como mamá, como papá, tener niños sanos, que crezcan de manera adecuada. Más sin embargo, va a haber niños en algunos lugares donde van a requerir de tu apoyo, de tu conocimiento, de tu experiencia para poder seguir adelante. Estos niños los vamos a encontrar en los hospitales, quizás en algunas guarderías, en casas hogar, en comunidades. Niños que van a requerir una valoración nutricional para mejorar sus condiciones de salud. Y quizás por la enfermedad que padezcan, van a requerir ciertos ajustes en su alimentación o cierto tipo de nutrimentos para mejorar sus condiciones de vida y que les permita integrarse a sus comunidades, a sus actividades escolares, familiares, de diversión, etc. Y que gracias al conocimiento que tú adquieres día con día y lo pones en práctica y además generas esa experiencia continua, vas a apoyarlos en mejorar esas condiciones de salud. El poder preparar a este cuerpo para afrontarse a esa enfermedad, para poder defenderse de esa agresión que tiene en ese momento y de esta manera poder seguir adelante con su salud, con su vida y pues ser prácticamente un niño saludable. Y finalmente, este es nuestro objetivo. Después de haber realizado esa valoración nutricional, que este niño se vea sonriente, así como la imagen, feliz, gritando, corriendo. Estos son datos de una recuperación adecuada. Son niños que de pronto ya empiezan a sonreír, ya empiezan a interactuar, te voltean a ver, sonríen, sonríen porque se sienten bien en ese momento. Parte de la sintomatología ha disminuido, ha desaparecido. La recuperación es la adecuada, son niños que ya comen pues prácticamente en algunos casos el 100% de la energía que necesitan y están en un adecuado crecimiento y desarrollo. Y eso es gracias a ti, gracias a que pusiste en práctica todo tu conocimiento, habilidades y experiencia en la valoración y recuperación de los niños. Gracias, hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.